Danza Kuduro Las manos arriba, sin duda sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con las manos arriba, sin duda sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza Y sacude duro Balanza Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro No te canse ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro No te canse ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, sin duda sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Aionix